Bienvenidos, buenas noches para todos, bienvenidos. Mi nombre es Martín Glanian, soy integrante del grupo Vamos Jóvenes, le estamos dando la bienvenida a todos a la cuarta conferencia sobre el segundo curso de formación política. Tenemos el honor hoy de contar con el profesor Lincoln Maesté de Casas, que disertará sobre Rivera, un caudillo oriental. Me permito hacer unas pequeñas reflexiones. ¿Por qué un grupo de jóvenes colorados nos preocupamos por rescatar la figura del general Rivera? ¿Por qué poner sobre la mesa este tema? Quizás una de esas respuestas sea que Don Frutos es el fundador del Partido Colorado, fue el primer presidente constitucional, así como uno de los grandes héroes nacionales. Pero también hay otras respuestas menos políticamente correctas, por decirlo de algún modo. Y es que nos preocupa cómo la hegemonía cultural reinante ha vilipendiado la figura del primero de los colorados. Así como también, desde cierta historiografía, han puesto en duda su carácter de héroe nacional, han dicho que traicionó al general Artigas, y hasta lo acusan de haber cometido un genocidio contra los charrúas. Ante estas mentiras es que debemos alzar la voz, pero con razón y con argumentos. Y la charla de hoy tiene que ser una herramienta que nos sirva para rebatir esa mentira que se repite mil veces, por un compañero de estudio o de trabajo, o en ocasiones desde algún aula. Por eso, estoy seguro que la disertación del profesor Lincoln Maitegui Casas, un hombre de indiscutible raíz blanca y nacionalista, descendiente de los guerrilleros de los tiempos de Aparicio y Sarabia, nos va a deleitar con una mirada alejada de las mezquindades de aquellos que nos quieren cambiar la historia para dominarnos en el presente y en el futuro, con una dialéctica gransiana que no tiene parangón. Nuestras armas en esta guerra no son ni el sable ni la carabina, sino los argumentos basados en los hechos históricos documentados, ya que sólo con el conocimiento podemos combatir en la batalla cultural que todos los días libramos en esta sociedad. El profesor Lincoln Maitegui nació en Montevideo el 11 de agosto de 1942. Estudió en el Liceo Pío, en el Colegio Zorrilla y en el Sagrado Corazón. Cursó posteriormente la licenciatura en Historia en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Nacional de Madrid. Desde 1968 ha sido profesor de Historia en la Enseñada Secundaria y en el Instituto Normal de Mercedes, Soriano. Es un periodista de culto que ha desarrollado una larga y profigua carrera en medios de Uruguay y España, país en el que se radicó entre 1976 y 1992. Ha escrito, entre otros, para el prestigioso periódico El País de Madrid y los Montevideo en Búsqueda, Postdata y El Observador, medio al que continúa vinculado hasta el presente. Fue director de la revista española JAK, especializada en ajedrez. Ha dictado conferencias en muchas universidades y centros de estudio de todo el mundo. Es autónomo, entre otras obras, de Antigas, Mozart, detrás de la Máscara, de Madera Nobre, los dos tomos de Caudillos y la Colosalora de los Runtales, en la cual indaga en forma magistral en la evolución de nuestro país desde los orígenes prehistóricos hasta nuestros días en cinco riquísimos tomos. Hace pocos meses se editó de la mano del observador el libro titulado Que Nietzsche no tenga razón, donde escribe más de 100 crónicas sobre varios temas culturales que van desde el arte, la cinematografía, pasando por la historia, la música y la filosofía. Y estoy escribiendo en esta breve reseña de la carrera de Lincoln otros varios aportes a la cultura de nuestra nación. Pero como dicen en televisión, el tiempo es irana. En definitiva, tenemos ante nosotros a un hombre que es un intelectual que combina la historia con el periodismo para deleitarnos con su verso y con su prosa desde las páginas de un libro o un periódico y mostrarnos lo interesante y rica que es nuestra historia. Siempre y cuando podamos bajar del bronce y del mágol a los grandes hombres que como Rivera forjaron esta patria ya que como dijo Cicerón, la principal virtud es la acción que busca la salvación de la patria, que es la tierra de los padres, que es la tierra de los antepasados. Y vaya si Rivera cultivó a lo largo de su vida esta virtud que todos los que estamos aquí compartimos. Por eso, para poder saber más sobre Rivera les pido que recibamos con un caluroso aplauso al profesor Lentón Manchero. A primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y declaro mi satisfacción y honrado que me siento de estar en esta ilustre casa de uno de los dos partidos fundacionales de este país. En segundo lugar, quiero hacerle una pequeña rectificación a la presentación que ha hecho Domingo Martín Clanián. Se oye decir que soy hinche nacional. Cierto. Hecho de la mayor importancia, pero no se puede dejar pasar por alto. En tercer lugar, una vieja broma que ya hacía don Pepe Valle. Dice que este país es el único país que tiene un arroyo seco y un cerro chato. Ahora también habrá que agregarle que es el único país que invito a Polanco para hablar de Rivera. Pero yo encantado de hacerlo, encantado de hacerlo porque me enseñaron desde chico, me enseñaron mis mayores, que los héroes nacionales son héroes nacionales. Es decir, pertenecen a todos. Y aunque uno tenga una inclinación más por las ideas de uno que por las ideas de otro, el carácter de forjadores de la nación los coloca un poco por encima de las divisiones naturales que existen en toda sociedad. Ese total elemental era hace unos años atrás. Ha dejado de serlo en los últimos años. Y lo que decía Martín era una de las cosas con las cuales yo pensaba iniciar mi disertación. Es muy importante hablar de Rivera en este momento. Es más importante que hablar de Artigas o de Oribe. Porque Rivera es el gran vilipendiado de estos tiempos. Rivera es, sin duda, el personaje histórico más distorsionado y sobre el cual más se miente hoy en día. Todos sabemos, tenemos ejemplos de esto. En la legislatura pasada, no había legisladores colorados en la Junta Departamental de Maldonado. Bueno, un señor, el Ilde del Frente, propuso sacar el cuadro de Rivera porque no se podía tener el cuadro de un genocida. Bueno, ese tipo es un idiota. Directo y abiertamente. Y eso se repite, se repite en los diarios, se repite en los medios de difusión y lo peor de todo, se repite en las clases. Entonces, es muy importante hoy reivindicar la figura de Rivera. Creo yo, como les decía, que más incluso que la de cualquier otro de los forjadores de esta nación. Yo lo he contado otras veces, lo ha contado el mismo protagonista que es el doctor Luis Alberto de la Calle, el expresidente Luis Alberto de la Calle. Una liuta que marca muy bien la distancia que hay entre la manera como ven en la historia algunas personas y eso como la ven otras. Teniendo él 12 o 13 años, habló con menosprecio de Rivera. Y su abuelo, el ilustre doctor Luis Alberto Herrera, le dijo es un héroe de su patria, compañero, cállese la boca y respete. Esto habría que repetírselo a tanta gente en este momento. Cuando se está hablando cualquier disparate que incluye mentiras, falsedades, habrán oído ustedes por ahí. Rivera entregó a las misiones orientales. Rivera está preso cuando se fue a los tratados de 1851 por el cual Uruguay perdió los derechos a las misiones orientales. Está preso en Brasil. Eso es una mentira llana, demostrable, indiscutible. Hasta reducir toda la trayectoria fundamental, absolutamente decisiva de este personaje tremendo de nuestra historia a un hecho concreto, al hecho de Salsipué de 1831. Por consiguiente, creo que está suficientemente explicada la razón por la cual me parece tan importante hablar de Rivera en los términos en que puede hablar una persona que además no pertenece al partido que fundara a Rivera, pero que tiene la cualidad, y lo digo con el máximo orgullo que puedo decirlo, de ser oriental. Y por lo tanto, de deber gran parte de mi patria a este personaje, a este fructoso Rivera del cual vamos a hablar hoy. Que es un personaje, como todos los personajes históricos, que está lejos de haber sido perfecto, que tuvo sus contradicciones, y ahí está su fascinación, o gran parte de su fascinación. La perfección es algo a lo cual uno debe tender, pero que sabe que nunca debe alcanzar, que nunca va a poder alcanzar. Y cuando uno se refiere a un personaje histórico y trata de limarle o de quitarle los aspectos negativos de su trayectoria, como si a mí se me ocurriera decir que Oribe no degolló gente durante la guerra grande, diría una mentira grande como una casa, porque se cansó de degollar gente. Eran tiempos bárbaros donde ese tipo de cosas se realizaban. Le estoy quitando, no solamente estoy diciendo lo que es falso, le estoy quitando el personaje de gran parte de su atractivo, que está en la manera como se adaptó a los valores, los principios y la manera de ser, de pensar y de actuar de una época muy lejana. Es de acuerdo a nosotros, nos resulta muy difícil colocarnos. Por eso hay que ser muy cautos cuando se juzgan a los personajes históricos. Ellos vieron otro mundo, tenían otros valores, creían en otras cosas, y nos resulta muy difícil reconstruir esa realidad para saber eventualmente qué hubiéramos nosotros hecho, cada uno de nosotros, si nos hubiera tocado actuar en aquella época. Entonces, no voy a hacer una conferencia, una conferencia, diríamos, un panejírico de Rivera. Voy a ir a dar de presentar el personaje con sus inmensas grandezas, con sus errores y los excesos que tuvo todo el mundo. Nunca se preguntaron, hay mucha gente joven acá, ¿no? Nunca se preguntaron por qué los jóvenes y los muchachos celebraron de una manera tan alegre la canción del Cuarteto de Nuevos el día que se emborrachó. ¿Nunca se lo preguntaron? A mí mis alumnos, cuando me vinieron a hacer un engame, le cantaban. ¿Por qué? Porque si yo cometo el error de agarrar un personaje histórico y convertirlo en una especie de santo que siempre tenía razón, en un ser omnisciente, siempre puesto hacia la posteridad pronunciando frases para la historia, le quitó lo más interesante que el personaje tiene, que es su calidad de ser humano, que es todo aquello que constituye la condición humana, y esto obviamente a mi mente yo, una condición llena de contradicciones. Si yo, en vez de presentar el artigas de bronce, el artigas mentiroso de Blanes, que lo pone frente a una puerta de la ciudadela donde nunca estuvo, ¿no? sustituyen de alguna manera la leyenda negra que inventaron los porteños por lo que Carlitos Real de Azúa llamaba la leyenda celeste. Artigas pasó de ser un caudillo bárbaro, primitivo, salvaje, a ser un caudillo perfecto, impoluto, absolutamente, nunca se equivocaba. Esto ha convertido en la artigas parte del establishment y, por consiguiente, estoy generando la reacción natural de las nuevas generaciones. A ver si nos pasa esto con los demás personajes históricos. Y en este caso, concretamente, con Frutuosa Rivera. Mirando un poco la trayectoria de Rivera, me llamaba la atención lo larga y lo rica que es. Por lo cual, el hecho de reducirlo a un hecho que puede ser todo lo discutible que se quiera, el hecho de Salsipuedes y el hecho de exterminio de algunos charruas, al cual me voy a referir luego de manera particular, se convierte en una mentira particularmente grotesca. Es un personaje que empieza a actuar en 1811 y que actúa en los primerísimos planos, a veces en la victoria, a veces en la derrota, hasta su muerte en 1853. Así que estamos hablando de 42 años en los cuales la exhibición de potencia y de energía de Rivera participando en todos y cada uno de los hechos que hicieron la historia no solamente de la Banda Oriental, sino de todo el Río de la Plata, es realmente impresionante y creo que tiene escaso parangón. No es sin duda objetivo o esencial de esta conferencia hacer un resumen de la trayectoria de Rivera, pero voy a tratar de hacerla de la manera más breve posible para que se vea todo lo que este país le debe a este singular personaje de nuestra historia. Él fue hijo como ustedes saben de don Pedro Perafán de la Rivera, perdón, Hilarión Perafán de la Rivera y de Andrea Toscano. Por los Rivera él nunca usó el aprecio de Perafán, siempre fuimos Rivera. Eran originarios de Andalucía y eso explica su test oscura que sus enemigos aprovechaban para llamarle el Pardejón en sentido despectivo. Don Hilarión Perafán de la Rivera era un hombre muy rico, tenía más de 280.000 hectáreas de campo en diversos departamentos del interior y cuando Fructuoso muere en 1853 está prácticamente en la miseria. Eso es una cosa que no se les van a decir los directores de Rivera y eso es un hecho, es un hecho que está demostrando que todas las acusaciones que se le han hecho de no actuar debidamente en el manejo de los fondos públicos pueden ser justas en el sentido de que no se hayan actuado bien pero no en provecho propio en absoluto y eso es una primera reflexión que les quería dejar. No se conoce la fecha de nacimiento de Rivera es de los hechos más curiosos de nuestra historia. Se supone que debe haber nacido un 27 de octubre porque es el día de San Fructuoso y en aquella época la gente traía el nombre del santo oral el nombre que le ponían. Mi madre que se llamaba tenía un nombre muy bonito se llamaba Brenda de segundo nombre se llamaba Clotilde porque había sido el día de Santa Clotilde porque se quería verla enojada no tenía más que recordarle ese hecho. De modo que sin certeza se supone que Dos Frutos nació un 27 de octubre pero no se sabe de qué año. Hay quien sitúa su nacimiento en 1784 hay quien lo sitúa en 1788 y hasta donde llegan mis conocimientos no está claro. Él era el penúltimo de varios hermanos María Luisa que fue madre de Bernabé Rivera otro de los héroes nacionales sobrino de los frutos sobre ellos se presentaban como hermanos del antiguo y sobrino Félix José con el cual él se incorpora a la revolución en el año 11 Ignacia Narcisa Teodora Fructuoso y Agustina esos eran los hermanos Rivera Toscano o Perafán Toscano que ustedes le quieran llamar. Tuvieron como todos los orientales de la época que ha llegado en el campo una educación bastante precaria lo cual se evidencia en el caso de Rivera en sus cartas que están en general escritas con muchos errores de la ortografía aunque la ortografía era una cosa que se le da bastante menos importancia en ese momento que la que se le dio posteriormente. Pese a lo cual poca gente ha escrito cartas tan elocuentes y en algunos casos tan conmovedoras como Rivera lo cual es distribuible no a su educación sino a sensibilidad que es una cosa completamente distinta. De todos los caudillos nacionales no sé si fue el más inteligente pero fue sin duda uno de los más inteligentes uno de los más capaces de controlar a la gente que la rodeaba que es un gesto de inteligencia evidentemente. tenía una fortísima personalidad era un hombre para los parámetros de la época apuesto ustedes saben que hay un agarrotipo de Rivera alguno debe haberlo visto o sea hay una foto de Rivera donde aparece en Brasil con el pelo peinado y es la que se ha reproducido en general en los en los grabados no era como usaba el pelo ese un liso es un contemporáneo usaba el pelo exhortijado y rebelde sí como tipo african look este claro para sacar una foto que en aquel momento era una cosa muy solemne le plancharon el pelo y entonces quedó esa esa imagen que todos hemos heredado y que no era la que lo caracterizaba era un hombre de temperamento difícil muy dominante con un sentido del humor bastante particular en muchos casos hiriente lo cual generaba también obviamente muchísimos problemas este y una capacidad y eso hasta sus enemigos más rotundos de aquel tiempo lo reconocen para realizar las faenas rurales del campo desde andar a caballo hasta lanzar una red brava hasta lanzar un enemigo en la batalla que tiene muy poco parangón en su tiempo y eso era uno de los factores que la gente de la época admiraba y que hacían que una persona se convirtiera en caudillo así que no es exagerado decir que fructuoso el reverso en caudillo desde que nació pese a no haber tenido la educación que si tuvieron algunos de sus contemporáneos por ejemplo Félix que llegó a estudiar en coro llegó a hacer algunos estudios universitarios y que muere muy joven en condiciones que no se sabe bien por qué en 1822 se suma a la revolución que está ya en 1811 viniendo desde Florida con su hermano Félix participa en la acción del Coya que es una de las primeras de la revolución en la batalla de San José donde conoce a Artigas que le toma de inmediato una enorme simpatía y sobre todo a un hombre de la penetración psicológica de Artigas no se le escapa la capacidad de mando que tiene ese hombre y va a actuar casi como su secretario durante muchos años no está clara su participación en las piedras hay gente que sostiene que sí participó otros que no no hay constancia documental de ello pero sí que cuando se suma al primer sitio de Montevideo ya tiene grado de capitán dentro de las fuerzas armadas acompaña a Artigas en el episodio de la redota que yo creo que es el episodio fundamental de nuestra historia aquel que genera la idea de aquellos lejados entrepasados nuestros de ser otra cosa no vamos a extendernos sobre el tema porque hay hasta una película por cierto bastante mala que trata ese tema también parece bastante mala pero tampoco hay que exagerar tiene bastante ese día el episodio de la redota es el episodio colectivo más importante de nuestra historia aquella gente que es entregada al enemigo por razones que se pueden entender dado que el gobierno central de la revolución situado en Buenos Aires tenía que conducir no solo la revolución en la banda oriental sino en todo el territorio del virreinato no se podían sentir españoles dado que se habían levantado nada más contra el gobierno español no podían sentirse obviamente partidarios de un gobierno que los acababa de entregar y por lo tanto pasa a considerarse otra cosa algo distinto sapo de otro pozo los orientales y ahí comienza la historia autonómica del pueblo oriental cuando el Uruguay como país independiente no existe ni como proyecto que va después a irse formalizando a través de la idea federal de Artigas y de los acontecimientos que todos ustedes por lo menos parcialmente deben conocer Rivera con toda su familia acompaña a la redota y una de las características que tuvo la redota que fue policlasista para usar términos marxistas o sea que ahí fueron todos fueron desde el gaucho de pata en el suelo hasta la gente que tenía mucho dinero que los unía el mismo sentimiento de desgracia el mismo sentimiento de haber sido traicionados que está ahí citan la palabra redota palabra muy bonita que después fue sustituida por el exo del pueblo oriental que es una imagen del historiador Clemente Frejero que data de finales del 19 cuando es mucho más hermosa que la palabra original porque redota quiere decir derrota y derrota no solamente significa batalla perdida significa también camino ¿eh? siguió esta derrota siguió este derrotero entonces es una palabra hermosísima que está marcando precisamente el camino que un pueblo seguía para mantener sus libertades que había en ese momento comprometida entonces ahí va el gauchito que tenía tres gallinas y un ranchito y ahí va también Dolinarión Perafán de la Rivera con siete carretas varios esclavos sus hijos Félix y Federico y Fruituoso perdón sus hijas y participa en la redota este hasta la llegada de la lluvia y el campamento de la lluvia cuando se reanuda la lucha en 1812 Rivera ya es claramente el más cercano colaborador de Artigas tanto es así que cuando comienzan sus choques con el representante del gobierno porteño Manu de Zabatea es Rivera el comisionado por Artigas para interrumpir el contacto del ejército de las tropas de Zabatea con su propia caballada cosa que Rivera cumple brillantemente y comienza a darle un prestigio personal cada vez mayor se incorpora al segundo sitio de Montevideo participa en la batalla de Cerrito y establece una muy estrecha amistad con Juan Antonio de la Valleja ese tipo de cosas que la historia después casi mira como una ironía tan amigos fueron que cuando en 1817 Juan Antonio de la Valleja se casa con Doña Ana Monterroso una mujer tremenda sinceramente me hubiera gustado estar casado con ella no hay más que ver la foto una mujer de enorme personalidad la Valleja está en campaña y que lo representa en ese matrimonio es Rivera o sea la Valleja se casa por poder y su apoderado fructuoso Rivera que sería luego su gran adversario para no hablar de enemigo en determinados momentos de la vida nacional a su vez él personalmente a filas de 1815 conoce a Bernadina Fragoso una de las mujeres más finas de aquel tiempo con la cual contraenlace y fue un matrimonio muy particular hay un libro que recomiendo francamente y que es una colección de cartas de Doña Bernadina afructuosa se llama Cartas a Bernadina pocas veces es posible encontrar en gente que no tenía una gran cultura universitaria tanta ternura y un cariño tan profundo y tan evidente las cartas son realmente conmovedoras lo cual no le impedía a los frutos meterle cada cuerno impresionante a su mujer que fue otra de sus características esenciales de acuerdo con las características de la época y con los valores de la época Doña Bernadina lo aceptaba y terminó criando a gran parte de los hijos naturales de Rivera prácticamente todos los que crió eran hijos de Rivera con otra mujer porque ellos tuvieron un solo hijo que murió siendo niño hoy resulta difícil entender veo por ahí algunas caras diciendo no entiendo eso la verdad es que como les decía al principio a veces resulta difícil entender la escala de valores y el tipo de sociedad con lo cual hacemos bien aquellos lejanos antepasados nuestros hay que tener en cuenta otra cosa también que una cosa es ser infiel en un matrimonio cuando uno vive tranquilamente en su casa y otra cosa que te fuiste a hacer la revolución y tu mujer no la viste por 25 meses o más son cosas diferentes y creo que ninguno de los héroes nacionales con la excepción de la valleja que pobre ven con la mujer que tenía haya dejado de caer en pecados similares a los que tan frecuentemente cayó don Frutos a partir de determinada altura de su vida en 1815 después de la caída de Montevideo Artigas ubicado ya en purificación pide la entrega de la plaza de Montevideo a donde han entrado los porteños encabezados por Carlos María de Lear y no por Rondó que debió haber sido el hombre que había entrado y los porteños se ligan a entregar la plaza y eso genera la primera guerra abierta entre el federalismo artiguista y el centralismo porteño esa guerra va a culminar en la batalla de Guayao enero del año 15 que es una victoria que Dama Antonio Larrañaga deben saber ustedes de quien hablo una de las principales autoridades de la iglesia nacional en aquel momento prácticamente el fundador de la iglesia nacional y un hombre de una cultura enciclopédica que escribió un libro magnífico Viajes de Montevideo a Paisandú que como dice su nombre cuenta su propio viaje cuando fue a ver artigas hasta purificación cuenta su encuentro con Rivera que viene en una balsa en el río y se encuentra con él y dice este joven militar fue el que derrotó a los porteños en la batalla de Guayao esa batalla que termina la dominación porteña y deja toda la banda oriental en poder de los de artigas en poder de los orientales le ha sido retaseada a Rivera en sus últimos años es una de las polémicas que andan por ahí porque como se perdió el parte de la batalla ustedes saben que de cada batalla se hace un parte se hace un informe la tropa la mandaba a Fulanito los oficiales eran Mecanito y su perengano etcétera el parte de la batalla se perdió y entonces hay quien ha sostenido que no fue Rivera el rey de Guayao o mejor dicho que Rivera no mandaba a las tropas sino que fue Rufino Bausá lo sostiene entre los otros su hijo el gran historiador Francisco Bausá que vivirá muchos años después o incluso el mismo Artigas los testimonios que tenemos de la época y más allá de que el hecho no tiene en sí mismo tanta importancia nadie duda que la participación de Rivera fue decisiva en esta victoria parece testimoniar que quien mandaba las tropas era Rivera cosa que nos de extrañar dada el peso de su personalidad frente a la figura de Artigas una cosa que seguramente no nos contaron en la escuela cuando los artiguistas entran en Montevideo el 26 de marzo de 1815 y despliegan la bandera que ahí es la del Frente Amplio es una de las banderas artiguistas cometen toda clase de desmanes y en general la ocupación artiguista de Montevideo es sumamente impopular entre otras cosas porque quien estaba al frente de la misma que era Fernando Otorgués primo hermano de Artigas era un caudillo muy primitivo y permitió excesos que no debió permitir cuando Artigas se enteró sustituye a Otorgués lo cual motiva un intento de sublevación de regimiento de los cívicos ahí aparece por primera vez Manuel Oribe contribuyendo a liberar a Miguel Barreiro el delegado de Artigas y lo sustituye por Fructuoso Rivera Rivera llega a una ciudad que es hostil a las fuerzas que representa de una manera que se lo pinta de cuerpo entero deja el caballo lejos llega a pie con sus bártulos en un carrito y pide permiso para entrar eso cambió completamente la imagen que los montevidenos tenían respecto a lo que era Artigas y a lo que era Artigas y Rivera ejerció el mando un mando relativo un mando que solamente se limitaba a lo militar porque que mandaba en realidad era el cabildo de Montevideo al cual se le había extendido la jurisdicción hacia todo el sur de la banda oriental y había un delegado personal de Artigas que estaba en purificación que era Barreiro con mano de seda y eso contribuyó indudablemente a que mejorara la imagen del artiguismo en Montevideo no fue suficiente como para impedir que cuando Lecor en 1816 general portugués de gran importancia y de gran trayectoria en las luchas entre napoleón y que se en Europa invade la banda oriental al frente de 10.000 aguerridos soldados por lo menos Montevideo lo reciba como un libertador él se le abran las puertas de la ciudad se celebra un terreno en su honor mientras Rivera la Valleja y los principales oficiales artiguistas intentaban resistir desde el interior la fama de guerrillero legendario Rivera la empezó a obtener entre 1816 y 1820 que es cuando enfrenta a los portugueses ahí obtiene victorias y por este paural importantes como Javillú Chapicuy derrotas que él sabe convertir en victorias con la famosa retirada del Rabón cuando con muy poca gente es rodeado por el ejército de eventos Manuel Ribeiro y en una huida que la gente que entiende de hechos militares yo entiendo poco de eso dice que es una de las hazañas militares más grandes que se han hecho pierden solo 14 hombres en esa huida le salva la vida Artigas en el que guay y comienza a labrarse un prestigio personal que está por encima de los demás caudillos que rodean a Artigas en ese momento no era fácil conducir aquella tropa indisciplinada y falta de o carente de toda rigor castrense diríamos tanto es así que cuando Artigas designa a Rivera en el año 16 comandante jefe de todas las fuerzas que actúan al sur de la banda oriental varios desertan abandonan la lucha y se van por considerarse no bien representados por Rivera uno de ellos es Rufino Bausá y con él van los jóvenes oficiales Manuel e Ignacio Líbez que entonces se retiran de la lucha con los portugueses esta queda en manos fundamentalmente del mismo Artigas de Otor Gués de Andresito y de Rivera van cayendo prisioneros de Auro menos Rivera lo que los portugueses suponían que iba a ser una poco menos que un desfile militar y que en tres o cuatro meses se había ocupado la banda oriental se convierte en una larga y difícil guerra de cuatro años que por más prodigios de valor y de audacia que se haya realizado por patria orientales por más de alguna victoria aislada como la victoria de Santa María que logró Artigas en el XIX termina finalmente como debía terminar en el desastre de Tacuarembó y la caída total de la banda oriental en poder de los invasores ese es el momento en que Rivera se pasa al enemigo en 1820 el acuerdo de tres árboles y este es uno de los hechos que más le ha sido objetado y que más le ha sido observado y que más se le ha echado en cara hay que tratar para entenderlo de entender bien cuál era la situación la guerra estaba perdida cuando tú perdés una guerra tenés dos maneras de terminarla o decís bueno yo resisto hasta que me meta preso o me maten hasta el último gota de sangre o busco un acuerdo que me permita reorganizarme y si puedo algún día seguir luchando que es lo que pasó pragmático y el pragmático era la gran virtud de Rivera en ese momento Artigas el glorioso Artigas no es tu héroe nacional sin duda el personaje que personalmente más admiro en la historia había perdido totalmente los papeles estaba en guerra con los portugueses estaba en guerra con el gobierno porteño estaba en guerra con el caudillo entre el reino Francisco Ramírez estaba en guerra con el caudillo Santa Ficino de Tanislao López y no estaba en guerra con su propio padre porque había muerto es decir Artigas era un hombre como decía bien el profesor Vájito Reyes Abadí incapaz de llegar a acuerdos cuando le decían a Reyes Abadí tal traición Artigas aquel traición Artigas el único que traicionó Artigas es el mismo Artigas este Aragón es terrible que apostaba siempre a ganador y no era capaz de llegar a un acuerdo de bueno no conseguí todo pero conseguí una parte en esas condiciones un hombre de la inteligencia del parlamentismo de Rivera dice bueno acá si de alguna manera podemos continuar luchando contra estos invasores en algún momento lo que hay que hacer antes que nos exterminen a todos es buscar una salida pactada buscar un acuerdo ¿no? tampoco tiene muchas opciones porque cuando quiere acordar está rodeado de los 400 hombres que le quedaban por el coronel jurado que es uno de los oficiales brasileños que le dice bueno negro pactado o pactado ¿no? y entonces eso lleva a Rivera a firmar con lecor el acuerdo de tres árboles por el cual pasa a actuar en favor de los brasileños contra el mismo Artigas pero no gratis Rivera pone dos condiciones y esas condiciones van a tener una importancia excepcional en el devenir posterior de nuestra historia primero mantener su tropa armada dependiente de él primero orientales armados si no tenés armas no vas a poder pelear ni hoy ni mañana ni pasado segundo respetar las distribuciones de tierra hechas por el reglamento de 1815 de Artigas eso le da a Rivera durante los cinco años de la ciplatina un poder enorme porque los beneficiarios de tierra sabían que si tenían el apoyo de Rivera no los iban a echar y les iban a entregar esa tierra a un portugués si no lo tenían sí que les podía pasar eso entonces ausente de la valleja preso en la isla de las cobras inicialmente ausente Andresito que ya nunca más volverá o vuelve para morir ausente Bernabé Rivera el único caudillo importante que queda en la banda oriental por supuesto Artigas se ha ido al Paraguay es Rivera y Rivera se convierte en el gran factor de poder en ese momento porque de él depende el bienestar y la subsistencia de la gran mayoría de la gente del medio rural de manera que fíjense si fue importante la condición las dos condiciones de Rivera primero tener gente armada segundo no ir a un desalojo masivo de los beneficiarios del reglamento de tierra antiguista que era lo que los portugueses querían para ganar solo un portugués y eso es entonces lo que Rivera consigue y eso es lo que le da el prestigio de ser el caudillo más importante que hay en la banda oriental por supuesto Artigas lo miró esto como una traición y es comprensible pero que Artigas lo haya visto así en 1820 no significa que nosotros casi 200 años después no tengamos la capacidad de mirar las cosas con un poco más de distancia y decir que no hubo tal traición es decir que lo que hubo fue una serie de circunstancias adversas que llevan al más inteligente de los que luchaban contra los portugueses a decir bueno aquí tengo que pactar porque si no me exterminan o si ustedes quieren porque si no voy a terminar y serían en el Paraguay que fue lo que le pasó a Artigas el definitivo es la experiencia que existe entre el idealista y el pragmático es una cuestión casi filosófica hay dos grandes cortando grueso obviamente tipos de personas el idealista y el pragmático el idealista es el tipo que te dice yo tengo que hacer esto esta es mi obligación ética si esto me cuesta la vida mala suerte estoy dispuesto a darla y por lo tanto hago lo que mi conciencia me indica que debo hacer el pragmático es el tipo que dice yo quiero conseguir esto si yo me quiero conseguirlo ahora me van a hacer pomada entonces lo que tengo que hacer es pegarle la vuelta buscarle la vueltita que todas las cosas tienen hasta que se me dé la consultora favorable que hoy no se me da por supuesto repito corto grueso hay idealismo en Rivera y hay pragmatismo muy poquito por cierto en Artigas pero básicamente Artigas es un idealista y termina exiliado y derrotado Rivera es un pragmático y termina en el poder me parece que es una diferencia muy importante de temperamento entre estas dos personalidades por otra parte nuestra historia ha sido muy justa con los ciclatinos a ustedes les habrán enseñado seguramente que acá hubo gente que aceptó la dominación brasileña para pasarla bien mientras un grupo de orientales heroicos en Buenos Aires engresados por la 133 que terminó en la cruzada libertadora el 19 de abril del 25 bueno yo discrepo con este punto de vista yo discrepo con este punto de vista los ciclatinos eran tan patriotas como los otros Rivera era tan patriota como lo podían decir Lavalleja o Oribe lo mismo José de Lavalleja perdón de La Rañaga o de Tomás García de Zulia nadie se planteaba la posibilidad del Uruguay independiente parecía imposible en el Congreso Displatino de 1821 Benito Yambi y no fue el único plantea la posibilidad ¿podemos ser independientes? no, no podemos no podemos no tenemos pobreza suficiente no tenemos sustento económico suficiente quiere decir que nuestra opción es o permanecer bajo el dominio portugués posteriormente brasileño o volver al seno de las Provincias Unidas y ahí se dividen las opiniones un sector oriental les dice lo mejor es que volvamos al servicio de las Provincias Unidas que tienen en común con nosotros el idioma la cultura y la historia claro sus gobiernos son centralistas nos traicionaron en el año 11 nos pretenden dominar todo desde Buenos Aires pero bueno son circunstancias menores frente a la reunificación del Estado roto en 1816 y otro grupo de orientales dice estamos dominados por los portugueses echamos no podemos ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a tratar de adaptarnos a la situación manteniendo la máxima autonomía posible y ahí está el gran discurso de la reñada del Congreso Cisplatino donde dice sí permanezcamos como provincia del Imperio Portugués pero conservando nuestro idioma conservando los puestos de gobierno para nativos de esta provincia y teniendo una constitución una parte como una provincia autónoma dentro del Imperio esto es poco conocido a pesar de que está al alcance de cualquiera y cambia bastante la imagen que nos daban de que los patriotas están de un lado y los no patriotas del otro no había un sector que creía que había que permanecer por las buenas o por las malas con razón o sin ella bajo la ejida portuguesa y otros pensaban que había que volver a la dependencia de las provincias unidas y argentinas y esa es la división o sea cuando tanto se acusa a Rivera de haber actuado en el Congreso Cisplatino de que se le dio el título de Barón de Tacuarembó no se dice que él lo renunció y que no lo aceptó y que votó la incorporación a Portugal casi como si fuera un acto de traición el mismo pibe el devoto dice en ese momento estaba sordo a lo llamado el auténtico patriotismo que va a estar sordo simplemente creía que ese era el mejor camino en ese momento para mantener lo que siempre defendió que fue la autonomía de la provincia y que es la autonomía la capacidad de autogobernarse en definitiva en definitiva el germen de un Estado independiente que está en Rivera antes que cualquier otro personaje incluido Artiga la persona que dice yo para empezar a actuar tengo que comenzar por cuidar mis propios asuntos por autogobernar y de ahí es que apoye la moción de la arañaga en el Congreso de Ibratino de 1821 en los años posteriores ustedes saben a partir de septiembre de 22 se produce la independencia de Brasil Rivera se plega a la independencia de Brasil se formó en Montevideo un movimiento de resistencia que pretende volver al seno de las Provincias Unidas Rivera no se suma al mismo cosa que se le ha criticado también él muchos años después desde Brasil dirá no lo vi claro me pareció que ese movimiento no tenía posibilidades de triunfar y por consiguiente no me sumé tiene su primer enfrentamiento militar con Oribe en la batalla de Casavalle que es una victoria para Oribe mandando tropas portuguesas y Rivera mandando tropas brasileñas y terminada ese periodo confuso donde portugueses y brasileños fuerzas ocupantes se enfrentan entre sí pasamos a pertenecer al imperio de Brasil con determinados grados de autonomía que nunca se llegaron a cumplir porque el de Córdoba lo cumplió y ahí Rivera se empieza a molestar pensé espera espera un poquito yo acepté integrar inicialmente al reino de Portugal Brasil y al Garbes en segundo lugar el imperio de Brasil porque se me prometió una representación en la lo que era lo que era el parlamento del imperio brasileño el respeto por la lengua y por las cargos de gobierno para los motivos de esta provincia y un determinado y un determinado grado de autonomía si eso no se cumple no es lo no es lo que se conversó agreguele a eso que muy presionado por sus propios soldados Lecor comienza a desalojar gente de sus tierras gente que había recibido sus tierras del reglamento de Artigas y a Barcelona los portugueses es notable no quiero ni extenderme demasiado ni salir demasiado de lo que había marcado pero resulta bastante notable enterarse de la cantidad de gente de origen portugués que se quedó a vivir en la banda oriental en esa época la huella que dejaron los portugueses y los brasileños los terra la construimos un presidente y un gran líder blanco el doctor de Ubimio Soterra eran Pereira la terra eran portugueses que se habían quedado a vivir en la banda oriental en esa época los santos eran dos santos la madre de Máximo Santos se había quedado la familia de ellos se había quedado con la dominación portuguesa y lo pueden multiplicar eso muchísimas veces ¿por qué? porque el ECOL empezó a desalojar beneficiarios del reglamento de tierra de Árticas y darle esas tierras a los brasileños y entonces me dijo hasta acá llegué ¿no? cuando el 19 de abril de 1825 con sustancial apoyo de los saladeristas porteños el Estado Mayor de un movimiento largamente preparado para esforzar a los brasileños integrado tradicionalmente por 33 hombres desembarca en la playa de La Graciada bajo el mando de Juan Antonio de la Valleja es muy probable no es seguro pero es muy probable que Rivera ya estuviese decidido a sumarse a ese movimiento porque lo que pasan con el coro eran cada vez mayores un personaje que a los colorados no les gusta nada y a muchos blancos nos gusta poco que fue don Juan Manuel de Rosas era un saladerista porteño importante en 1824 estuvo en la Banda Oriental comprando ganado y según decía él según contaba cuando estaba esquiliado luego en Southampton ató fidelidades diciendo si hay un movimiento para echar a los brasileños ¿vos te sumás? y uno de los que habló con él fue Rivera según Rosas quien convenció a Rivera de pasarse a la revolución de los 33 fue el mismo Rosas corrió por cuenta de él ¿no? pero así lo contó este desde su exilio en Inglaterra lo concreto es que el 29 de abril 10 días después del desembarco Rivera es capturado por las tropas de la Valleja que ya no son 33 por cierto y se pasa a la revolución nuestra historia tiene muchas polémicas ridículas la más ridícula debe ser esta ¿no? por ahí van a encontrar gente me interesa mucho con religiosos que sostienen que Rivera se pasó porque lo obligaron le dijeron bueno ¿te pasa eso? ¿a ustedes parece que la Valleja le hubiera dado un mando de tropa a una persona de cuya fidelidad sospechaba? la Valleja no era una lumbrera ¿no? pero tenía que ser muy torpe para hacer una cosa de esas evidentemente de todas las polémicas de la historia nacional la más absurda es la del monzón cuando Rivera resuelve pasarse a los 33 más allá de si fue capturado en ese momento si la captura estaba pactada o no que eso nunca se sabrá está decidido hacerlo y más la Valleja y Oribe saben que están decididos a hacerlo por eso le confía el mando de tropas y Rivera actuó como un auténtico vendaval en los meses inmediatos gana la batalla de Rincón en septiembre del 25 participa decisivamente en Sarandí en octubre del mismo año ¿no? y logra que una cantidad de caudillos locales que en principio miraban la cosa con cierta sospecha terminen pasándose del lado de la revolución de tal manera que finalmente Lecor controla solamente el territorio que pisa concretamente Montevideo entonces por supuesto eso crea rivalidades con la Valleja ¿quién es el caudillo de más peso y de más importancia que hay en ese momento en la bandolita? tal vez Rivera ¿quién es el hombre que se sacrificó organizó un movimiento lo preparó arriesgó la vida cruzó este el río Uruguay y desembarcó la Valleja bueno entre los dos lógicamente se generan naturales rivalidades sobre la primacía que van a determinar en definitiva que los problemas se agraven bastante cuando se realiza el Congreso de la Florida y o sea el Congreso de Pueblos Orientales y este Congreso resuelve reincorporar la provincia a la provincia de la Florida del Río de la Plata que es otra de las grandes distorsiones de nuestra historia nosotros decimos el 25 de agosto es la fecha de nuestra independencia ¿qué diablos va a ser la fecha de nuestra independencia? ¿no? el día que se decidió incorporarse a la a la provincia de su día ¿eh? es una larga polémica ¿no? hay gente que dice si no soy independiente no tenés derecho a sumarte a nadie bueno está afino es una polémica bastante bizantina lo concreto es que a partir de ese momento la provincia oriental sublevada de los brasileños resuelve reincorporarse a la provincia de su día de Río de la Plata y eso fuerza contra su propia voluntad por presión del pueblo de Buenos Aires que siempre nos ha querido más a nosotros que nosotros a ellos incluso hoy en día ¿no? a que el gobierno de Rivadavia acepte la reincorporación de la provincia oriental que le implicaba una guerra con Brasil ¿no? entonces los argentinos mandan los porteños mandan a la banda oriental un ejército que se llamó inicialmente ejército de observación amado del general Martín Rodríguez uno de los grandes héroes de la independencia argentina y posteriormente Carlos María del Vear otro general importante y bastante menos simpático de lo que lo fuera Rodríguez ¿eh? entonces el problema que tenían fundamentalmente las tropas auxiliadoras era que los orientales las miraban como meras auxiliadoras ¿eh? de que no se trataba de una provincia que se integró al Estado para luchar contra una ocupación sino que era se trataba de que nosotros los orientales luchamos contra una ocupación y ustedes nos ayudan ¿no? no dispuestos a aceptar esto los generales argentinos resuelven disolver las fuerzas orientales y subsumirlas dentro del ejército brasileño ¿eh? un voto yo acá otro voto yo allá otro voto yo separarlas y de esa manera evitar que se crearan problemas orientales y argentinos por decirlo de alguna manera obviamente los cadrillos orientales se oponen a eso se oponen a la Valleja se oponen a Oribe pero el único que se para en la cuchilla es Rivera ¿eh? el que dice no, no esto no ¿eh? con aquellos dislocamientos y los hitos textual lo único que se lograría sería comprometer la autonomía de la provincia verdadero fin perseguido desde tiempos de artigas este Rivera que en 1820 según algunos traiciona a Artigas ¿eh? por ahí hay quien dice que hay una carta de Artigas a Ramírez donde Rivera se habría comprometido a matar a Artigas es una mentira no es así nada más que le da la carta ¿no? este mismo Rivera que tantas veces le acusa de traición es el primero que menciona a Artigas en forma positiva en plena leyenda negra ¿eh? y en el mismo momento en que Alvear había comparado a Artigas con la Valleja y la Valleja le había contestado el jefe de los orientales no puede sino tomar como ofrenda un parangón que le degrada ¿escucharon alguna vez ustedes que alguien dijera que la Valleja traicionó a Artigas? ¿eh? esto que les estoy diciendo no es ninguna realidad ¿eh? está ahí se puede consultar este va a ser de cualquier duda y entonces Rivera se niega a servir bajo el ejército argentino oriental si el ejército oriental no conserva su autonomía en su propia estructura de cosas diferentes y como no puede hacerlo se retira de la lucha va inicialmente a Buenos Aires posteriormente a Entre Ríos ahí hay toda una épica lo acompaña su amigo y ex esclavo el negro José María Luna el Chuca Luna ¿no? el cual en cierto momento como Rivera se está muriendo de hambre se vende como esclavo ¿eh? para darle ese dinero a Rivera y luego se escapa y Rivera durante dos años del 26 de 28 desaparece de la historia nacional reaparece espectacularmente en 1828 con 100 hombres para iniciar la campaña de reconquista de las misiones orientales que ha sido ocupada por los portugueses y luego por los brasileños desde 1801 para lo cual pide autorización a la Valleja que en ese momento es el jefe militar de los editales la Valleja está en campaña y quien negocia con Rivera es Juan María Pérez el cual le da un poco largas al asunto le dice bueno voy a consultar a la general a ver que dice voy a hablar con Anita Anita de Ana Monterroso ah mi hijito dice Rivera si usted habla con Anita está todo arreglado si tengo la aprobación de Ana Monterroso ya está todo arreglado pero en el interin mientras se negocia eso Rivera invade la banda oriental y la Valleja sospechando de la fidelidad de Rivera sospechando que Rivera se va a pasar nuevamente a los portugueses manda a Oribe a perseguirlo es así que se produce una serie de hechos del caso resumir aquí pero finalmente Oribe llega a la conclusión de que la Valleja está equivocado de que Joaquín Suárez presidente de la asamblea de la florida está muy equivocado cuando dice hay que capturar al general Rivera traidor a la patria cosa que a veces no gusta recordar ante una figura tan prestigiosa y tan este intachable en otros aspectos como Joaquín Suárez haber cometido este gravísimo error y finalmente es el mismo Oribe el que escribe a su gobierno diciéndole no se puede sospechar del patriotismo de Rivera tenemos que admitir que nos hemos equivocado en esas condiciones Rivera conquista a las misiones orientales en una campaña de relámpago donde los habitantes de los siete pueblos misioneros lo reciben como un libertador y recupera para el Uruguay ese territorio tan grande como todo el Uruguay actual y que si lo hubiéramos tenido hubiera significado que hoy en día tenemos un país muy distinto con una tierra del trópico una cosa mucho más grande y mucho más valiosa que la que tuvimos muy bien después de eso la mediación inglesa lleva la firma de la Comisión Peribular de Paz la guerra entre Argentinos y Brasil se resuelve salomónicamente cuando la gran potencia de la época que es Inglaterra dice bueno ya que se está peleando por este territorio ni tuyo ni mío hacemos un Estado independiente lo cual da lugar a una larga discusión entre los historiadores uruguayos si la independencia nuestra fue una consecuencia de todo el proceso anterior necesaria o una invención artificiosa de los ingleses en un momento dado a mí personalmente me parece otra discusión inútil porque no se trata de preguntar cómo se llegó a la independencia sino por qué duró la independencia por qué nos acercamos a los 200 años de la independencia y seguimos siendo tan independientes como en 1828 si fuera sido una mera invención de los ingleses este país no hubiera durado como si efectivamente duró pero eso es otro tema que nos saca del desarrollo que estamos realizando ¿quién manda en ese nuevo país que se creó? se convocó una asamblea constituyente que además es legislativa o sea que además tiene que legislar y hacer una constitución y mientras tanto ¿quién manda? bueno vamos a buscar un neutral porque quiere mandar a la Valleja quiere mandar a Rivera acá se va a armar el lío traemos a Rondó argentino pero que había tenido servicios de la banda oriental lo nombran gobernador provisorio pero los problemas entre la Valleja y Rivera siguen en el año 29 Rondó renuncia y se está al borde de la guerra entre la Valleja y Rivera por el poder que implicaba también como vamos a ver dos maneras distintas de entender el país lo concreto que finalmente gracias a la mediación de Juan José Durán un gran estanciero de Soriano se llega a llamar acuerdo de los generales se nombra a la Valleja como gobernador provisorio y a Rivera como comandante general de la campaña un cargo que no existía en la constitución pero que le daba a Rivera porque podía hacer lo que a él le gustaba que era recorrer el campo hablar con los paisanos intimar con la gente humilde del campo que era lo que más le gustaba hay un famoso dibujo de Eugenio Ecket que ustedes habrán visto mi general un mate donde aparece Rivera bajándose en un rachito y el dueño de rachos se acerca y le ofrece un mate y así llegamos a la constitución del 30 y a la elección de la primera presidencia constitucional y ahí contra lo que muchos pensaban Rivera obtiene la mayoría de los votos ante la Valleja la Valleja considera que eso es una injusticia porque ha sido él el que ha creado el movimiento que en definitiva termina la independencia del país pero el hecho que haya disuelto en un golpe militar la asamblea de la Florida en octubre de 1827 hace que los diputados y senadores la presidencia se elegía por bien directa en esa época o sea eran diputados y senadores los que elegían a presidente y no se votaba directamente que eran los mismos que la Valleja había disuelto en el 27 se pronunció por la figura de Rivera que pareció un hombre más respetuoso de la de la legislación vigente que el mismo la Valleja bien eso determina que el primer presidente constitucional de la república había sido fructuoso Rivera y que el primer problema que había tenido que enfrentar había sido cinco revoluciones de la Valleja que primero intentando ponerle condiciones militares y luego pidiendo directamente su derrocamiento se subleva cinco veces y cinco veces se ha derrotado por dos frutos el segundo gran tema en un país donde está todo por hacer empiecen un poquito eso donde no hay moneda no hay sistema educativo no hay sistema nada que ver con lo de hoy pero en fin no hay sistema de salud funcionó muy mal había una junta de higiene que funcionaba como el diablo no hay leyes no hay moneda está todo por hacer en aquellas circunstancias le tocó gobernador Rivera que no era un hombre que tuviera formación como ahora gobernar él decía no hay que andar con las oficinas por las cuchillas pero era exactamente lo que hacía entonces de hecho el mando del país queda en manos de un grupito de parientes los famosos cinco hermanos que era en realidad el doctor Nicolás de Herrera ejemplo máximo de subsistencia política porque se mantuvo en la cresta de la ola en todos los gobiernos que pasaron en la banda oriental desde que empezó la cosa y los otros cuatro todos casados con hermanas de Lucas Sobes del doctor Lucas Sobes que era Julián Álvarez José Yauri este se me está olvidando uno Nicolás Herrera Lucas Sobes obviamente Julián Álvarez Goyero y Juan Andrés Geli los cuales actuaban eran todos hombres de muchísimo vuelo intelectual y de muchísima capacidad pero que evidentemente actuaron muchas veces en provecho de la camarilla que ellos representaban mientras Rivera andaba por la campaña dando vueltas que era lo que le gustaba eso llevó a que la presidencia tuviera muy malos resultados económicos y este el déficit del país era muy grande cuando Rivera termina sus cuatro años y entrega el mando a su sucesor Manuel Uribe que fue el único de los caudillos importantes de esa época que no apoyó las revoluciones de la Valleja en el año 31 y en adelante en el interino hay que detener si esto se está volviendo más largo de lo que yo pensaba vieron que vida ¿no? es decir aunque uno pretende hacer lo más breve posible es tanto lo que hizo este hombre es tan brutal lo que aportó que todo lo que uno proyecta queda corto en definitiva en 1831 Rivera reúne a los no sé podría ser como máximo 250 300 charrúas que pretendían seguir viviendo a la antigua que no respetaban los pocos alambrados que había o las cercas que se comían las vacas que no eran de ellos que a veces incluso asaltaban las estancias violaban y mataban a las mujeres hay un poema precioso de los cielos Rodríguez Castillo un poeta uruguayo donde un niño recuerda a un paisano que tuvo importancia de su niñez y dice lo tengo bien presente en el recuerdo de la noche del asalto allá en la estancia fortín de piedra que melló en su tiempo mucho malón filoso de la enviada Tata había cantonado para defenderse su personal de crédito en las casas y mama como encinta de la muerte paseaba un delantal premiado de balas yo creo que esos dos versos alcanzan para describir lo que eran esos indios que tantas veces se distorsiona y se les pintan como unas pobres víctimas de teláculo al lado de la barbarie de un caudillo cierto que Rivera se engañó cierto que le dijo que iban a ir con los armados y escondió gente armada no es menos cierto que poco tiempo antes de eso cuando todavía era gobernador provisorio la valleja le había dicho la valleja dejados estos malvados o sea los indios a sus inclinaciones naturales y no conociendo freno alguno que los contenga se liberarán sin recelo a la petición de actos semejantes al que nos ocupa y que le son familiares en infrascripto o sea la valleja ha recibido orden del gobierno de recomendar altamente al señor general la más pronta diligencia en la conclusión de este asunto en que tanto interesa el bien general de los habitantes de la campaña esto se lo escribe la valleja de ribera o sea traducido a lengua que entendamos todos le quedan los de una vez el 24 de febrero de 1830 quiere decir que hay derecho a criticar la manera como ribera actuó que no es de los episodios que hacen la gloria de ribera pero que haciendo historia contrafactual o sea la historia que pudo haber sucedido y no fue tengo la total y absoluta convicción de que si en vez de la vallecía hubiera sido la valleja hubiera hecho exactamente lo mismo y si en vez de la valleja hubiera sido el hilo hubiera hecho exactamente lo mismo porque era un choque de civilizaciones eran dos maneras de entender la vida y había una pequeña minoría que no aceptaba la regla del fuego la gran mayoría de la población indígena era se integró lo vemos todavía yendo un poco sobre todo al norte del país la cantidad de gente de rascos indiados que actúan ahí se integraron se casaron de su familia quedaban ese grupito de charrúas que pretendían seguir viviendo como antes al antiguo esos fue los que Rivera parcialmente destruyó en Salsipués y posteriormente Bernabé en Mataojo con unos procedimientos que pueden me gustar pero que son propios de una realidad que era muy difícil resolver de otra manera Oscar Padrón Fabre hablábamos de él antes de comenzar esta charla que es un destacadísimo historiador de Durazno calcula que murieron 45 indios si estás si puedes tiene sentido la de genocidio genocidio es la eliminación de una etnia la eliminación de un pueblo para eso es generado ¿no? cuando fueran 45 personas por ejemplo en 45 han sido 47 o 44 por ahí anda la cosa claro que hubo un genocidio pero a lo largo de 300 años el genocidio comienza cuando llegan los españoles y cuando se encuentran con un conjunto de indios que no aceptan la dominación española y resisten y ahí lo fueron eliminando uno por uno don José Joaquín de Viana primer gobernador de Montevideo y abuelo de Manuel Olive mató 35 millones de veces más indios que Rivera ¿eh? entonces fíjense que absurdo es centrar no solamente la brutal trayectoria de Rivera que estoy intentando resumir todo lo que puedo en ese solo hecho sino acusar a un caudillo de haber hecho un genocidio en un episodio en el cual mueren unas decenas de indios ¿eh? no le estoy quitando importancia al hecho creo que hay que ponerlo en su justa dimensión y en su justa dimensión decir que Rivera es autor de un genocidio en San Cipuedes es una reverenda estupidez y que lo diga es un ignorante o un idiota me parece que tiene que quedar perfectamente claros ¿no? si alguno se encuentra con quien sostiene una opinión distinta que la fundamente que la rubente le diga bueno ¿por qué decimos que sus genocidio? ¿qué tendré por genocidio? ¿y qué? decís tú que sus genocidio y entonces a ver qué acuerdo se llega bien el resto que voy a tratar de resumir todo lo posible tiene que ver con el fin de la presidencia de Rivera la presidencia de Manuel Oribe que es un poco la que sienta las bases del Estado Oriental eran dos personajes muy distintos mientras Rivera deja el gobierno en manos de una camarilla que hace varias cosas positivas pero que en definitiva no sienta las bases del Estado Oribe hombre más de orden de otra formación crea la provisión social crea la universidad establece un poco las bases del Estado y sin embargo rápidamente va a chocar con Rivera con este mismo Rivera que lo había apoyado una de las razones de la ruptura es inevitable y es que Oribe manda a revisar las cuentas de la administración de Rivera las cuentas fueron un desastre y eso molesta a Rivera desde luego y hace que los que habían colaborado con él y los responsables de esa manera y se les diga che mira que vamos a terminar dos en cana entonces eso motiva a protestas de Rivera pero la cosa se mantiene la segunda razón es uno de esos errores brutales que a veces cometen los grandes hombres en este caso Oribe porque ante la protesta de Rivera Oribe suprime la comandancia general de la campaña y dice este cargo es anticonstitucional por lo tanto lo suprimo Rivera se fue tranquilamente por sustancia de Durán hay gente que se asombra cuando Ariepa dice yo pensé que se iba a sublevar no sublevó nada se fue tranquilamente y lo admitió poco día después Oribe restituye el cargo y nombra en su lugar a su hermano Ignacio que debe ser el acto de torpeza más grande que se echó en este país y ahí se reelecen acá acá me están basureando se levantan armas y es así que se produce la batalla de carpintería el 19 de septiembre de 1836 donde por primera vez se usan las divisas tradicionales Oribe ordena que las tropas que definen al gobierno usen una pincha blanca con la leyenda en celeste de defensor de las leyes y Rivera que cuenta con el apoyo del general argentino de la valle unitario el color identificatorio de los unitarios es el celeste que esos tropas usan ponchos celestes pero como en el devenir de la campaña y en los días de lluvia el celeste se destellía se confundía en plena batalla ordena que se den vuelta los ponchos que tenían todo forro rojo y es a partir de ese momento y de esa primera victoria de los blancos en la batalla de carpintería de Ignacio Oribe que a los partidarios de Rivera se les llaman colorados los partidarios de Oribe se llaman blancos y no hay ninguna otra diferencia por el momento derrotado a primera instancia Rivera obtiene respaldos de los caudillos de los río grandeses que habían sido sus enemigos en la guerra de 1816 pero con lo había establecido relaciones de amistad fundamentalmente con Betos Manuel Ribeiro vuelve a impedir el país triunfa en su mutuja triunfa en Palmar y fuerza a Oribe a renunciar Oribe marcha a Buenos Aires Rosas lo reconoce como presidente legal del Uruguay y entonces Oribe comete el disparate de aceptar la comandancia del ejército de la Confederación Argentina siendo el presidente constitucional del Uruguay es como si hoy en día quisiera clima nombrar a la Mujica el jefe del ejército argentino lo tiene gollete lo tiene gollete y descarta a qué punto la ambición puede llevar a un hombre a hacer cosas disparatadas no menos disparatadas es lo que hizo Rivera cuando se alía a los unitarios y a los gobernadores de Trenad Ríos y Santa Fe y a los rebeldes del sur de Brasil de la República de Piratini con idea de formar el Uruguay mayor es decir un país distinto con las cuatro provincias o firme el tratado de Cangüe con el de ellos a los exteriores de la República de Piratini se comprometía a ser alternativamente presidente y comandante general de la campaña por los siglos de los siglos claro que eran electivos fíjense ustedes cuán primaria era la imagen que los caudillos de esa época tenían todavía el país que se estaba formando bien en esas condiciones se inicia la nueva guerra grande que va a durar en 1838 cuando River renuncia hasta el 51 y en esa guerra grande donde Rivera en primer lugar obtiene su última gran victoria en la batalla de Cagancha o sea planteémonos de un lado los federales rosistas aliados a los blancos de Oribe del otro lado los unitarios argentinos como andados por la valle posteriormente por Sarmiento y otros líderes aliados a Rivera más otros generales como José María Paz y otros de menor importancia en primera instancia los federales invaden la banda oriental y Rivera los detiene en la batalla de Cagancha que fue tal vez la más brillante de su victoria por Rivera que andaba por los 50 y pico ya y que un contemporáneo describía así montaba Rivera con esa arrogancia soberana de los grandes jinetes que da a los nuestros segundo damichis se refiere al mundo damichis aire de príncipes vestía chaquetilla de paño azul con alamares negros pantalón de bril de color de plomo botas granaderas armadas con espolines y en la cabeza un sombrero blanco de felpa redondo penacho punzó y divisa bordada en oro penacho rojo sable la cintura las rindas en la mano izquierda y en la mano derecha el látigo de trenza era su arma de combate esta magnífica descripción de Rivera en plena forma está tomada en un contemporáneo Rivera obtiene frente a las tropas de Chagüe su última gran victoria la victoria de Cagancha gracias a lo cual tenemos hoy una plaza que recuerda ese nombre posteriormente en finales de 42 en diciembre de 1842 un Oribe terrible que ha venido venciendo a los adversarios en todas las batallas que se le presentaron y permitiendo cualquier clase de desmanes de sus tropas lo cual ganó el famoso fama de degollador que durante mucho tiempo determinó que lo que les da más no de Rivera hoy le pasaron los tiempos parecía que todo lo que había dicho antes no valía nada en comparación con eso derrota a Rivera en la batalla de Arroyo Grande y Sitia-Montevideo y ahí comienza el célebre sitio grande de Montevideo que va a durar 8 años en los cuales el gobierno de la defensa sostenido por el partido Colorado se enfrenta al gobierno del Cerrito que controla todo el país controlado por el partido blanco y ahí empiezan a verse las diferencias entre los dos partidos sería muy largo hablar un poco de esto pero se van definiendo dos concepciones distintas del nacionalismo que ninguno es más nacionalista que el otro simplemente que son distintas mientras la convicción colorada del nacionalismo primero partía de la base de que si Oribe ganaba la guerra la rosa se quedaba con el país con o sin permiso de Oribe ya la comisión que tenían todos por otro lado la intervención extranjera o sea la intervención de Inglaterra y Francia se miraba con aire positivo como diciendo bueno de ahí viene la cultura de ahí viene la civilización de ahí vienen las grandes ideas de ahí viene la industria de ahí vienen los progresos económicos claro que si pueden no se explotan Manoel los radios o Machado Pacheco no son tontos pero es más lo que aportan que lo que se llevan por consiguiente abrámonos la manera de que este país progrese es en primer lugar si desaparecen los caudillos si los gobiernan la gente de luces y si tenemos el respaldo de los países más avanzados del mundo esa es la concepción colorada del nacionalismo que lleva a aceptar la intervención franco inglesa contra Rosas y contra el propio gobierno de la defensa en todo este periodo mira que lo blanco va definiendo un sentido más americanista del nacionalismo diciendo los europeos te vienen fundamentalmente explotar cuanto más lejos estén mejor y lo que tenemos que hacer es aliarnos a los americanos para resistir a la influencia excesiva de las potencias europeas con una concepción temprana del imperialismo que luego desarrollará brillantemente por cierto don Bernardo Berro que para mi fue tal vez el mejor presidente que tuvimos en el siglo XIX quiere decir que hay dos concepciones distintas del nacionalismo mirar la guerra grande como lo miran muchos pseudo historiadores o pseudo aficionados como los güeros y los malos ustedes van a ver como yo blanco que dice no, no, no los güeros eran los de Oribe porque estaban contra la intervención franco inglesa y porque la vuelta de obligado y porque la derrota que se le infligió a las grandes potencias del otro eran traidores y gente que en definitiva estaba al servicio de las grandes empresas lo dice por ejemplo el historiador socialista Carlos Machado casi a nivel de caricatura por lo otro van a encontrar gente que dice no Oribe era un personero de rosas un hombre que estaba vendido a los intereses rosistas y por lo tanto los que verdaderamente defendían el internacional era la gente de Montevideo creo que las dos posiciones son equivocadas tanto de ser honestos lo más honestos posible creo sí que ellos en esa época creían eso si eso hubiera sido así no lo sabíamos porque no se produjo pero ahí se van definiendo dos conceptos distintos del nacionalismo que va a tener mucha importancia en el futuro y en lo cual no quiero insistir demasiado porque nos daría lugar a una charla tan larga como esta y entonces ustedes caerían todos muertos así uno por uno que es la razón por la cual todos los gobiernos blancos de siglo XIX fueron derrocados Oribe el 38 Girón el 53 Berro Llega Guerre el 65 ese partido Colorado un partido no democrático o golpista no de ninguna manera lo que pasa lo que pasa es que el partido blanco es un partido del medio rural y el partido Colorado a pesar de Rivera es un partido universitario del medio urbano y los universitarios están convencidos los doctores que el país no progresa si no mandan ellos entonces podía haber un respeto por la figura de un blanco determinado Berro que era un hombre de gran formación universitaria pero quienes estaban detrás estaban los caudillos y entonces no se podía permitir que esa gente gobernara porque eso significaba el triunfo de la barbarie respecto a la civilización la misma idea de Sarmiento aplicada al Uruguay esto es una interpretación no hay por qué estar de acuerdo con la misma pero yo veo las cosas así y creo que esas labas son por las cuales se produjeron las diversas interrupciones que jarolaron la historia del siglo XIX uruguayo incluso las dos últimas guerras civiles la de los 27 y la del 4 la del 4 fue una guerra absurda don José Valle de Rodríguez quería meter el país en la vía institucional que se respetaron los resultados que se terminaron los fraudes que él fue el primero en denunciar en el tiempo de Julio Herrera y Oves que quien ganara ganara quien perdiera perdiera y las minorías tuvieran representación parlamentaria Aparicio Sarabia quería exactamente lo mismo pero desconfiaban el uno del otro por eso nunca se hablaron y nunca se vieron por eso increíblemente el presidente de la república y el líder del partido de la oposición nunca cruzaron una carta porque había viejos prejuicios que llevaron a esto eso se dice en la guerra grande y es entonces que ser blanco o ser colorado empieza a tener sentido entonces en esa visión Rivera molesta ¿por qué? porque el verdadero es un caudillo molesta a los colorados porque el verdadero es un caudillo y los caudillos sirven si alcanzan para ganar un caudillo que le ganan no sirve para nada ¿no? después que Rivera pierde en la batalla de India Muerta en el año 45 es el propio gobierno de la defensa el que lo echa y lo mata para Brasil ¿eh? diciendo bueno este caudillo sirvió un tiempo ya no sirve más ¿eh? es difícil entender eso pero es así ¿eh? hay hombres ilustres ahí detrás en ese pensamiento está Manuela Herrera está Melchor Pacheco está Andrés Lamas ¿no? está gente Joaquín Suárez está gente de muchísimo güero tenían tanto terror al caudillo y a la barbarie que el caudillo representaba que cuando el caudillo no le servía bueno prescindimos de él lo que pasa es que Rivera era mucho Rivera entonces cuando la gente de la defensa consideraba que se había librado del caudillo que ya no servía y que podía seguir resistiendo con el respaldo que le daba a la flota franco inglesa en la subsistencia de Montevideo en el año 46 Rivera vuelve desembarca y fue como la seducción del volcán Caracatoma ¿no? se vino de la sociedad abajo ¿eh? la gente del pueblo se viene el patrón se viene el patrón se viene el patrón el patrón no eran los doctores por supuesto el patrón es de la Rivera ¿no? ¿y qué pasó? que el gobierno tuvo que salir colectivamente a esconderse en Santiago Vázquez en un barco Manolo de ahí yo escondí en la casa el embajador francés decía tengo el gobierno en mi casa ¿no? porque se había refugio entonces ahí ¿por qué? porque había vuelto el caudillo porque había vuelto el fascinador de masas porque había vuelto Fructuosa Rivera y eso Rivera y eso Rivera distinto su Rivera mucho más avanzado que el anterior eso Rivera mucho más maduro eso Rivera que dice ¿qué diablo estamos haciendo acá nosotros aliados a los ingleses y los franceses ¿eh? y Oribe aliado al tirano Rosas para esto queríamos la independencia lo que tenemos que hacer es echar a unos y a otros y a entendernos nosotros entonces aprovechando que Rivera tuvo que Oribe tuvo siempre una amistad muy particular y muy curiosa con Menacio Flores que era el caudillo joven y su hombre de confianza Rivera le pide a Flores que vaya a hablar con Oribe y le diga si vos estás dispuesto a prescindirle el apoyo de Rosas yo estoy dispuesto a prescindirle del apoyo de los europeos y de los sanitarios y regalme las cosas en los orientales ¿no? cuando se está discutiendo eso Ignacio Oliva ataca a Rivera en la Sierra de las Ánivas lo derrota y lo deja sin posibilidad de negociar porque cuando se ha derrotado no puede negociar vuelven los doctores al gobierno de Montevideo Rivera a Maldonado y el gobierno de la defensa toma la difícil y dura decisión de desterrar a Frundoza Rivera y manda al joven oficial Lorenzo Valle a hacerlo no hubiera querido estar en sus zapatos ¿se imaginan ustedes lo que es aproximarse a un hombre como Rivera y decirle general usted está esterrado y tiene que ir a mi no me hubiera gustado otra vez que hacerlo Lorenzo Valle lo hizo y yo creo este es el más admirable de todos si Rivera dice buh cae el gobierno no me cabe la más mínima duda sin embargo ese Rivera que parecía no entender demasiada institucionalidad al principio se ha convencido de que la institucionalidad es fundamental ya lo viene pensando desde que la valla se fusilara a Dorrego en el año 29 y dice que barbaridad como van a matar de esa manera al que tiene el gobierno él va desarrollando esa idea hasta que llega a pensar que ni siquiera él tiene derecho a desobedecer la orden de su gobierno entonces él manda una dolida carta a Manuel Herrera y Ove le dice yo te tuve en mis rodillas cuando eras niño no creí nunca que me hicieras esto y se va para el Brasil de la cual exilio del cual ya no va a volver cuando la guerra ganada termina con la firma de los tratados de 1851 desdichados tratados que Andrés Lama firma forzado por las circunstancias para conseguir el respaldo brasileño cuando los ingleses y los franceses se han retirado de esta guerra el mismo Andrés Lama cuando manda el borrador del tratado le dice a Manuel Herrera que es quien realmente manda ahí van los tratados malos malísimos pero es lo que todo puede conseguir Rivera está preso en Río de Janeiro por pedido del propio gobierno de la defensa que tiene miedo de que haya una nuevo se viene el patrón y le pide al gobierno brasileño que meta a Rivera en la cárcel y es así que Rivera se pasa una temporada no demasiado larga pero tampoco demasiado corta en la cárcel que es cuando se firma el resultado por el cual Uruguay renuncia a las misiones orientales así que si alguno les dice por ahí como mucho idiota está repitiendo que Rivera fue el que entregó las misiones orientales dígale mirá que el Mataburros no muerde abrílo porque es la mentira más grande que se puede pedir a partir de ese momento la guerra no se termina como ustedes saben en una declaratoria sin maestros ni vencedores se le dijo un presidente blanco un presidente del Cerrito por circunstancia que no mire el caso Girono logra Juan Francisco Girono no logra consolidarse hay un cuartelazo Girono es derrocado y entonces como solución transitoria se nombra un triunvirato totalmente anticonstitucional integrado por Verancio Flores que es el caudillo del momento La Valleja y Rivera al cual mandan buscar de Brasil para ese entonces el chorpacheco y Oves había ido a Francia a pedir que Francia no se fuera en uno de los hechos a mi juicio menos estudiados y más admirables en esta historia fue recibido por ¿me entienden? no sé si voy demasiado rápido y por ahí lo confundo es decir el gobierno de la Francia se sostenía porque tenía el respaldo de Francia y Inglaterra que le traían repuestos le traían municiones de alimentos etcétera cuando Inglaterra y Francia no se fueron retirarse de la guerra la causa del gobierno de la Francia estaba perdida es entonces que Maloloro de Ayobes como mucho genio político consigue que Urquiza se le dé vuelta a Rosas y el apoyo del Brasil para lo cual tiene que salir las misiones solidarias pero en el interin se manda a Melchor y Melchor y Melchor Pacheco habla en perfecto francés ante el Parlamento sosteniendo que Francia no debe retirarse y no debe dejar según su punto de vista a los territorios del río de la plata en manos de la barbarie y hermanos del caudillismo en cierto momento la gente se distrae se pone a hablar y no le da pelota entonces Pacheco golpea así fuerte y dice señores en nuestras guerras se muere es que acaso uno de ustedes se hace otra cosa se callaron la boca y lo escucharon hasta el final antes de irse Melchor Pacheco habla con Alejandro Dumas el gran escritor francés de la época y consigue que Alejandro Dumas escriba Montevideo o la nueva Troya que es una narración de la guerra grande hecha desde el punto de vista de la defensa diríamos y que queda en la historia simplemente porque es un libro de Dumas traje a colación a Machor Pacheco porque a su vuelta pasa por Río de Janeiro y lo primero que hace es que antes se metase con Rivera ¿por qué? y porque se había dado cuenta que sin Rivera la cosa no caminaba que el apoyo transitorio que le podían dar ingleses y franceses inicialmente Urquiza que había sido alegrado Rosa hasta ese momento los brasileños tenían escaso valor frente al hombre que realmente movía las multitudes que era fructosa Rivera hay la reconciliación entre Rivera y Melchor Pacheco y ahí que Melchor Pacheco que es comandante jefe del ejército cuando se posee el golpe de contra Jiro proponga a Rivera integrar el triunfo pirato con La Valleja y Flores Rivera vuelve ya muy enfermo es un hombre que debe andar cerca de los 70 en ese momento entra en el en el Uruguay el decidido de noviembre de 1853 pero no puede seguir avanzando se siente tan mal que el caudillo brígido Silveira caudillo de Minas Colorado lo lleva al rancho de un amigo que se llamaba Bartolo Silva y ahí el 13 de enero de 1854 muere Fructosa Rivera después de 40 años 40 y pico de años de haber desgastado su vida en defensa de la soberanía de esta patria que tenemos hoy con sus errores con sus excesos con sus cosas discutibles de óptica pero con una permanente pasión de patria que es lo que lo caracteriza y lo que lo convierte en un héroe nacional ustedes saben el final que es casi de leyenda el cadáver de Rivera puesto en un féretro de latón o de metal lleno de caña para evitar que no se corrompa traído ya este a Montevideo los paisanos abriendo el este ataúd y tomándose la caña con una manera de comulgar con el con el héroe muerto hasta su definitiva sepelio en la catedral de Montevideo donde todavía se encuentra piensen un poco todos ustedes toda la energía toda la brutal pasión que hay puestos en estos cuarenta y pico de años de combate permanente por la autonomía inicialmente y luego por la independencia de este país este país no se puede entender sin Rivera como no se puede entender sin Artigas como no se puede entender sin La Valleja como no se puede entender sin Olivia por eso no son nacionales nacionales quiere decir que están por encima de las banderías sin negar esas banderías obviamente pero merecedores de la admiración de todos precisamente porque no fueron exclusivamente hombres de un sector sino que fueron hombres de todos quiero terminar esta charla que salió bastante más larga y bastante más desordenada de lo que se hubiera querido con la conclusión que yo mismo escribí en orientales 1 porque si no me cito yo que me va a citar donde digo que más allá de la imagen casi angélica generada por algunos de sus partidarios Rivera tuvo como permanente idea central la libertad de su patria que defendió con Artigas contra españoles y portugueses con La Valleja contra los brasileños solo contra los intentos porteños de dividir las tropas orientales y contra la dictadura de Rosas que pretendía según su convicción absorber la república heredó una fortuna y murió casi en la miseria de enorme carisma mujeriego empedermido esposo tierno y gentil sus errores crueldades e intransigencias fueron las de su tiempo la historia reconoce su impar aportación a la génesis y consolidación del Uruguay sus legendarias dotes de guerrillero y la creación de una de las dos grandes fuerzas políticas que construyeron el país ello lo convierte en el más fascinante de los caudillos nacionales muchas gracias un poquito se ha extendido el horario pero fue apasionante realmente escuchar a Nincón estamos muy contentos y vuelvo a repetir es un honor para nosotros haberte recibido el honor es mío en esta venerable casa del Partido Colorado y bueno podemos habilitar dos o tres preguntas si les quedó alguna duda o alguna cosa que quieran consultar sobre la vida fascinante de Rivera gracias agradecer agradecer a Nincón una mujer que se haga y nos preguntó muchas cosas y a Nincón también sin duda tenemos el mundo y el honor de tener una persona que no es de nuestro partido que nos haga cantar más de Rivera y sobre todo así que visitando a todos a este partido que nos consigue muchas gracias no muchas gracias a ustedes para mí es un honor y un placer hablar en esta augusta casa y hablar sobre un héroe nacional de la jerarquía de los frutos Rivera así que muchísimas gracias una vez a todos gracias